bienvenidos a la parte número 25 de en teoría teníamos que ir a los recuerdos al servidor de recuerdos de nuestra querida erika por todo lo que había pasado me tomé el tiempo para aleviar un poquito fueron 20 minutos de veo y llegas a la que está a rebusar de índice será que han asimilado a erika? sigamos a lo mejor encontramos una zona que no hayan asimilado aún es brutal esto lo recuerdo de erika es muy bueno me gusta mucho dice como el apartado ¿quién? 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 ¿toy? muy bonito y no había el digimon ¿no? otra vez uy no espete ¿ya había pasado esto? sí porque ahorita entrábamos a otro a su habitación y supone que a partir de aquí no podíamos ir más porque eran los recuerdos más profundos de erika los que ella guardaba el accidente de carro y se quebró todo ¿no? ayuda hermano ella se ve como un meta rosa supongo que si estuviera en español se entendría más porque obviamente no sé japonés pero lo poquito que se entiende y como se escucha la voz la tristeza todo lo siento, lo siento, las poquitas palabras que se entienden pero se encuentra el mundo digital los digimon ¿un coromon? ¿un coromon? ¿un danemon? el mundo digital la ropa la vuelve feliz una niña elegida entre comillas Erika llegó al... no me metan llegó al digital world el mundo digital no se vuelve a quebrar no se vuelve a quebrar se rompen los digimon Tienes una mano, intenta ayudar, como nosotros. Parece que esta zona está despejada, aquí también hay un ítero, sácalo de aquí, tenemos que proteger esta zona, voy a, bueno, todos los dj los tenemos ya nivel 99, bueno, los tres principales, los otros no tanto, tenemos un montón de vida, lo que no recuerdo, por ejemplo, a esto le podemos pegar, de manera física, no, pero vamos a hacer lo que hay que hacer, es lo que muere, el horrible definitivo, y un juego value para ti, el juego value no es bueno, impacta a un enemigo, ok, aquí es hacer daño, sin necesidad de hacer los ataques más fuertes, y ya está, no, todo el ph, el problema de que sea el nivel máximo, es que no recuperamos ph, ahí, ahora. Más memoria EX, así de la nada. ¿Ya aparece Erika? Seguro que este íter está intentando asimilar este recuerdo, tenemos que pararlo en los pies, puede que haya más ítters en el camino, hay que llegar hasta Erika cuanto antes. Serica, ¿me oyes Serica? ¿Cómo llegó Eden? Bueno, su cuerpo es un cúmulo de datos ¿Cómo llegó Eden? ¿Dónde estoy? ¿Un Inter? No, ¿intentas decir algo? No encuentro. ¿Qué es lo que buscas? Quiero ir, mundo digital. Quiero ir. ¿Eh? ¿Eres tú? Erika, Erika, Warman. Genial, estás bien. Puedo contactar contigo a través de tu servidor de recuerdos. Yo no diría que estoy bien. El Inter que me hace a mi lado se ha vuelto loco. Creo que está intentando volver al mundo digital. ¿El mundo digital? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer? Es tu familia, son mis datos mentales los que han hecho esto. Yo. Calvate, Erika, vamos a ayudarte. ¿Dónde estás? No sé, pero seguro que se dirige a la intercesión entre Eden y el mundo digital. La intercesión del Parque Chatarra es la única forma de llegar hasta la madre Iter. Pero es imposible que le atraviese un volumen de datos tan grande. Eden está acabado. Erika, no, por... ¿Eri... Warman? He perdido la condición donde Iter debió haber interrumpido en la onda digital. Erika dijo que está descontrolada por su culpa. ¿A qué se referiría? Estos sonaban los recuerdos de Erika. Si me das más difícil, me empiezo a creerlo. Vale, ¿por dónde empiezo? Eh, bueno, ¿cómo es el río de partículas? Es un río de... Ah, el río de partículas. Hay un montón de cosas que son arrastradas por el mar elicromagnético en cajas muy raras, a veces en edificios. Creo que hay un bosque que se extiende hasta un complejo de edificios en ese bosque. No te creas ni una palabra que no, me explico lo mejor que puedo. Cuanto más me cuentas, más me cuesta creerte. Pero, si existe un lugar así, me gustaría ir a verlo. No, es broma. Pues vamos. ¿Eh? ¿Ves conmigo en el mundo digital? ¿Estudy es un equipo de hacker, no? Imagínate un equipo de hacker en el mundo digital, que pasada. Aunque quisiera ir, nadie sabe dónde está. Aún no nos obligó a la forma de volver, pero algún día lo haremos. El mundo digital existe de verdad, alguna entrada tiene que haber. No estaría mal encontrarla. Sí, yo podría ser de guía. Y si aparece un Digimon que dé mucho miedo, me protegéis, ¿verdad? Así que es por eso que quieres que vaya contigo. Sería muy bien poder hacer eso algún día. Ir a un mundo desconocido, ver cosas que nunca nadie ha visto antes con nuestra gente nueva. Aún no descubriré todos los secretos de este mundo, pero me gustaría vivir aventuras en el mundo digital. Ahora me ha dado ganas de ir. Pero... No puedo. Ni se me pasa por la cabeza. Después de lo que he hecho sufrir a mi hermano, no tengo derecho a soñar con algo así. Vivir aventuras en el mundo digital, ver cosas nuevas. Pero qué tonterías, digo. Ese recuerdo afectaba al ITER. Como que era en el mundo digital y al ITER también. Bien. Oh, tu pelo no! Yo estoy aquí con el labio digital. Está haciendo más grande la brecha. Ester, para, no caes por ahí Vas a destruir toda la zona Quiero ir, mundo digital, quiero ir Ester va a acabar el ocasionado Todos los que están en el evento Corran peligro ¿Qué? Algo no va bien El servidor se está desmoronando ¡No! ¡Largados de aquí! Nos echó Nos echó Edén Se ha forzado el cierre Si aún no es posible conectar con Edén Ha sido Erika Nos ha salvado Y ahora que hacemos esto pinta mal Ya ha sabido lo que ha dicho antes Es lo de que nos echara a los Ethers Los Ethers están erosionando a Edén Es verdad, ya terminamos al final el 18 Y todavía faltan Todo el 18 y el 19 Sabes perfectamente lo que has hecho Pero no soy nadie para comparte En fin, soy un milagro Andante y la primera persona curada el síndrome de Edén A ver si la fama no se me pide en la cabeza ¿Te imaginas que hacen un documental? Chitafima y el hombre es milagroso Me haría pruebas todos los días Pero mientras de enfermera se ve una monada No me importa Han hecho mucho por nosotros Menudos hermanos mayores Estamos hechos No Chitoce Chitoce Lo siento No te preocupes Señor Matayoshi Oh no Erika No puede ser Me cago en la leche No me dejan ni se ven Ya no es la primera vez que no puedo Es un terror No lo entiendo ¿Qué está pasando? Los ninieders de Esbocados Han asimilado a Erika Ya han cambiado de forma Yo lo llamo el Eter Legión Creo que Erika lo había terminado Entonces lo abrimos El nombre es lo de menos Que entonces Erika no es la única Que había erosionado el Eter Legión Ahora está erosionada El propio ciberespacio de Den Erika dijo que el Eter Intentó atravesar la intersección De Den para ir al mundo digital Pero no pudo pasar En su forma de legión Así que empezó a erosionar Las zonas alrededor De ahí viene el error Erika forzó el cierre Antes de que nos alcanzara La erosión Y por eso nos salvamos No hay indicios De que el número de pacientes Y el síndrome de Den Haya aumentado Puede que también haya salvado Al resto de usuarios Que rabia ¿Por qué no te preocupo Por más por ella misma? ¿Eh? ¿Pero qué? Hay que ver con los hermanos De los narices Ya no fue arriba ¿Qué haces, Ryushi? He decidido Voy a salvar a Arya Pero tú estás tonto Si casi ni te puedes exponer No me detengas Yo soy el único responsable De todo esto Lo he fallado Como hermano mayor Y aún así Ya arriesgo a tu vida Para salvarme No voy a rescatarla Voy porque quiero disculparme Pero piensas con el cabello Si te matan Eres tan cabezota Como tu hermana Es un... Échame un cable Yo también quiero usar el horario Ya le entendí Para no le animes ¿Estás seguro? De verdad Yo también quiero Sabes que no Me vas a convencer Vale Vale Lo haremos de tu manera Qué rabia macho Vienes o qué? No hay tiempo que perder Entonces ¿Habéis terminado Con el numerito? ¿Por qué has tenido Que cortar ese rollo? No sabía que va de lujo Es que ha sido Como ver una peli De miedo De miedo De la serie Z Daba un poco de pena Pero me alegro Que Joyce también Y si yo me alegro Erika también Jeh Muy pronto Ella mismo podrá verlo Woody ha vuelto Ahora toca reunir Reunión estratégica Y yo temerá De ser líder Has mantenido unido Al equipo Todo este tiempo Que se parece ser El líder profesional ¿Qué dices? Yo creo que te harás batalla Sí, seguro que lo hará genial Acuerdo entonces Contratado Lo que sabemos Tenemos un inquieto Y en ED Para poder salvar a Erika Sí, pero no podemos acceder a ED Por culpa de este error Tenemos que encontrar Otra manera Debería hablar con Yuko Yuko Kamoshiro Me quedé de piedra Cuando me enteré De que Yuko Kamoshiro Era Yugo Dice que De que echaron a Kishibe Ha estado dirigiendo El grupo Kamoshiro Además Yuko carga el tratamiento De Erika Seguro que ella sabe Cómo acceder a ED Yuko Kamoshiro Pero con el malete Ya como tal Riu Ah, anda Hola Eh, la policía ¿Qué hace de ti? Malero que no me hagas una visita Después de todos los problemas Estos están en Oliva Eh, ¿Viene a menudo? ¿Qué va? No me mires así Ah, estaba aquí unas cuantas veces Cierras la boca Una palabra más Y ya te detengo Solo he venido A investigar la explosión De La explosión De judí Llegas justo a tiempo Pero bueno Y esa mirada que viene No habíamos hecho Borrón y cuenta nuevo Habéis tenido Vuestras rencillas Pero fe Ya estamos bien ¿Verdad? Has tenido más rencillas Casi muero Y encima intenta matar A Yugo Yuko No te creas Que te lo voy a perdonar Así como así ¿Qué buscas? Venganza? Yo te juro Un momento Por aquí en esa gente policía No esperemos las cosas Luchar Lucha por la paz Uyuel Eso regaña a los dos Que buen líder Que paz de hecho Lo siento Te disculpan Me lo paz por donde yo me sé En fin Da igual No he venido aquí a pelear Entonces No te confundas No te voy a perdonar Por esta triste disculpa Yuko me ha pedido Que deje de correr El tema Y eso hago Dar las gracias Que sea De que sea tan buena Pues sí que es recorosa ¿Qué? ¿No se van a pelear? Podría deslucionar Un poco menos ¿No? Logra Lo que valora Repara Solo he venido A correr Un tupido vuelo Sobre el asunto Y darlo por cerrado Ya me voy Hoy un momento Queremos pedirte una cosa ¿Ese monstruo está evolucionando de él? Sabía que él estaba en mantenimiento de emergencia Pero no esperaba que fuera por eso Tenemos que entrar a Ede y salvar a Erika Tenemos que hablar con Yuko No está ¿No está? Está por ahí salvando el mundo ¿Eh? ¿A qué se refieren? Bueno, no conozco los detalles Pero está ocupándose de estos fenómenos extraños No podemos molestarla Yo os ayudaré cuando ella no esté Yo no ocupo de Eden Para que me quede claro Si conseguís entrar en Eden Y eliminar al Iter Que se hace la nación Todo volverá a la normalidad ¿No? Esperemos Hmm, podría funcionar ¿Te ha ocurrido algo? En el laboratorio superterráneo En el ambientamiento de Rokongi Hay una terminal de Bichuco En el que la asoción De Kishime encargó Que lo fabricasen Su arquitectura es distinta A la del resto de dispositivos Que requieren una autorización normal Para que Yuko pudiera entrar como judo Y si hay alguna esperanza Esta máquina es la clave No es el mejor lugar del mundo Yuko no guarda un buen recuerdo De su sitio Y a mí no me ha impresionado una idea Si hay una posibilidad de que funcione Lo inviertaremos ¿Tú qué decir el video? Todo es un problema Hace unos días apareció un Digimon brillante En el ayuntamiento Y las fuerzas de autodefensa Han acordonado toda la zona Es imposible entrar a la puerta principal Tenemos que ir por el subterráneo Y el Akano ¿Qué significa que podría haber Guardias protegidas en el laboratorio? Déjamelo a mí El mundo está en peligro Los mozos están resueltos No voy a decir que entiendo Lo que está pasando Pero haré lo que pueda para ayudar De verdad estamos hablando De las mismas fuerzas de autodefensa ¿Crees que no tengo lo que hay que tener? No subestimos a la policía de Tokio Yo me encargo Pedirle ayuda a Matayoshi también No tenemos tiempo para esto La hermana de Riri está en peligro No tenemos atracción ¿Qué hacemos? A por el Otro punto de vista Nuestro recuerdo ¿Pantanones blancos? ¿Manzarata? No sé quién es Tenemos que ir al A la parte baja del Akano ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas compré? ¿Cuántas sprites compré? ¿Cuántas sprites compré? Wow, moneda pinta terror, ¿hacerás seguro meterse ahí? Sí, no hay problema, pero mantenedos en guardia y listos para luchar Uyol, vamos a ello, los otros papenas se han recuperado, yo te cubro las espaldas Tú, sí, en ese punto, que eres la más débil de todos Eh, ¿de qué vas? Que soy policía En serio, yo tenía que querer un disfraz Me cago en que soy un agente de rango, se acabó, eso no me lo dices en la calle Vamos a perder ahí más de tiempo, vamos Esto no ha terminado, ¿por qué estáis tan alterados? ¿Eso es ser inmaduro? Voy a explicarme bien para saber qué es lo que tengo que hacer ¿Qué es lo que no tengo que hacer? ¿Fino tu personalidad es casi igual a la de Erika, a que estoyzió eran 18macodadas 12macodadas transfirrí 20 Ê 20 20 21 21 22 ok pues vamos a intentar simplemente ir lo más directo posible para quitarnos peleas de encima y de hecho podríamos tirar un spray no deben de quedar muchos combates así que voy a ignorar inclusive todas las cosas que hay en los cofres para ir lo más directo posible ya tratar de terminar ya el juego un buen rato en teoría según lo que me había comentado saito cuando todo el capítulo 18 y el capítulo 19 aunque no sé si el capítulo 19 es el prólogo y ese 18 es el último es el último que vuelan con un arma de hecho si me... ok como me vuelo con bata ahorita vamos a poner las animaciones ya sabía que yo que iba a dar guardias con todas las fuertes cuidado parecen muy fuertes porque no me luzco un poco tranquilas que no os van a ver cuál es el plan yo me encargo todo tuyo matayoshi es la señal date preparados no se preocupe usted ha hecho muchísimo por nosotros esto no es nada y el legendario cazador de shinjuku no me necesita ahí estaremos jeje muchas gracias qué estás haciendo aquí anda hola a partir de ahora este lugar está bajo nuestra jurisdicción lo siento pero tenés que oírnos nadie me ha avisado de esto de qué división eres yo soy goro matayoshi de la oficina de crímenes violentes como una unidad de investigadores de delitos cibernéticos del departamento de policía metropolitana también conocido como el cazador de shinjuku será mejor que no lo olvides la OIDC cazador qué quieres que haga si en una orden judicial no nos dejan con estipidez pero no ves que Tokio está en peligro es el niño estar arriesgado a su vida para no salvar los escudos a todos qué clase de directivo sería si no nos eches una mano no dejaré que nadie se mete en su camino allá vamos todas 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 las unidades carguen parece que ha empezado lo siento matayoshi no te preocupes sabes lo que haces ha dicho con gusto lo harías y así puedo retirarme con el estilo cuando todo esto termine hay que invitarlo un par de traves salía una buena ahí arriba me voy a ayudar yo me cargo de esta zona si señor perfecto espero que no aparezcan esos monstruos yo a un monstruo jajaja 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 aquí llamas monstruo a aquel te-te-te-te tengo aunque ustedes vean las fuerzas autodefensa jajaja 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 jajajajaja jajaja 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 No es un programa tan complicado. Sabemos que enviaron mucha gente desde el mismo terminal. No es imposible, pero vamos juntos. ¡Eh! ¡Viene alguien! Son... Los hackers de Den... Fein, los habéis dejado tirados. ¿Por qué no habéis invitado al resto de equipo a la fiesta? ¡Eso! El futuro de Den está en juego. Te echaremos una mano. Vais a cargar a los ejes monstruos, ¿no? Vamos a dejar a Kate Sackson y Huil sean los únicos que se diviertan. ¿Por qué? ¡Míralo! Yo... Solo pasaba por aquí. ¿Yu? ¿De qué estás hablando? He oído de los días extraños monstruos desembocados en nuestros ciberespacios. De que he reunido a gente para ayudar. Parece que tú has tenido problemas con deshacidos. Te echaré una mano. ¿Eres duro? No, no. ¿A qué te refieres? Pues claro que eres yu. Eh... ¿Qué pasa contigo? ¿Quién te haces tujima más cara cuando hablas con alguien? ¿Qué falta de educación? Ah, vergüenza que me vieras por eso me había puesto la máscara. Pero olvíralo, he venido a disculparme. Lo siento. No te pierde que me perdones, pero deja que me disculpe por todo lo que he hecho. Vas a salvar a tu amiga, ¿verdad? Quiero ayudarte, por eso he traído a esta gente. Ya no, y no son pocos. Eh, hay miembros de Saxon y los Devons y muchos otros equipos. Durante mi época de acá conocí a mucha gente. En cuanto supieron que Eden estaba en peligro, vinieron todos enseguida. La feria de Judy fue un golpe tremendo, pero si desaparece Eden nos quedaremos sin trabajo. Si, no hace gracia la idea de trabajar con los de Saxon, pero no volver a entrar en Eden sería un millón de veces peor. Eso es, Eden es vital para nosotros. Este es el momento de nuestra... Dejarnos con las diferencias de lado y unir fuerzas. No somos más que un puñal de conocidos en un nuevo real, pero Eden no está unido a todos. Sé que no nos llevamos bien, que tenemos diferentes objetivos, pero cuando se trata de Eden, estamos todos juntos en esto. Sabía que vendrían si les daba un toque. Pero que pasada, mira, Faye, parecen muy fuertes, eh. Por favor, acepta mi ayuda, ayuda, he hecho todo esto por ti. Quiero que seamos amigos, esta vez de verdad. Yo creo que deberíamos aceptar su ayuda, ¿tú qué dices? Hace lo que queráis, Puyol es el líder. Genial, has hecho la paz con Yu. Eh, ¿qué? ¿Que se lo diga Yu? Vale. Soy Warbone, encantado de conocerte. Quiero convertirme en el nuevo vanguardista. ¿Qué? Mi sueño es convertirme en un Digimon Hacker. Así que me he agenciado a todos, también con sus sueños de ser el legendario vanguardista que protege de él. ¿Pero qué dices? Que yo no quería ser vanguardista en la máscara, como digo decir todo eso. ¿Eh? ¿Así que todo era cosa de un Digimon? No, en parte sí que era yo, pero... Bien, entonces seré un vanguardista increíble y la gente hablará de mí de unas generaciones. Yola, que pare, por favor, ya me siento bastante mal, no lo puedo aguantar más. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí que ¿sabes donde ir a donde hace daño? ¿Qué está pasando? Ignórales. A mí me da igual pero si empiezo a ayudar, mueve el culo de una vez. Vale, hemos habilitado el acceso para 3 personas, solo 3. Hey, tenemos que ser citados de Puyon y yo. Ni de coña, mientras Yuko no esté, yo soy la responsable de la seguridad de Den. Pues eso es lo que me gustaría decir, pero me da a mi que no vais a rendir. Esta vez me mantendrás más que no puedo quitarle el ojo encima a Kamishiro. Muchas gracias. No te preocupes, nos encargaremos de los títulos y devolveremos a Den a la normalidad. Es una promesa. No os preocupéis por los guardias, Matayoshi y Yon me mantenemos bajo control hasta que volváis. Siento mucho que tenías que pasar por todo esto. Ni lo menciones, asegúrate de volver de una pieza. Si no, te detendréis y encerraré para siempre. ¿Has oído bien? Son niños que le acabas de pedir matrimonio. ¿Qué? Pues claro que no, ni hablar. ¿Qué está pasando? No he perdido algo. Olvídalo. No quería decir que sabes a tu hermano y sabes leído una pieza. Es tan tonto que ni he entendido a lo que me referías. ¿De verdad? No serás que te la has jugado tus auténticos sentimientos. Te vas a esperar cuando vuelvas vos a ver las estrellas. En fin. Pasos para no desperdiciar la oportunidad que os ha dado Matayoshi. Dejable terminar con nosotros. Hemos hecho un apaño rapidito, pero aún le faltan algunos segundos. He estado pensando. Puede que Judis sea lo que necesitas. Has recorrido un largo camino desde que lo conociste me da un poco de envidia. Pero precisamente por eso no pienso rendirme. Esta vez me aseguraré de mostrar que estoy a la altura de estar de pie a tu lado. Así que asegúrate de volver sal y salvo. Tengo que plena confianza en ti. Que igual que cuanta gente ha venido. Es precioso. Bueno, va a ser mi solución. Me gustaría, prometemos que Den va a convertirse en una guardia de haters. Puede que está totalmente distinto a Den. Como tenemos. Tienes que ir bien preparado. Termina lo que tengas pendiente antes de entrar. Prácticamente es el fin del juego. Tenemos media hora. Ahora. Tengo los sprites. Que era lo más importante. De todas maneras. Vamos a hacer. Una pequeña compra. Rápida. Perdón. Una pequeña. Vamos a hacer. El doble. El doble archivo. Y yo creo que no tenemos realmente mucho más que hacer. Vamos directo. Somos los que dicen. Ok. Los Duff Alliance. Cápsulas de vida. Múltiples recuperaciones. Cápsulas de pH. Como viene bien. Cápsulas de vida. Cápsulas de vida. Cápsulas de pH. Oh, vaya Las multi recuperaciones me van a venir bastante ¿Decías carta milagrosa? Ok Si decías carta milagrosa ¿Decías carta milagrosa? 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 ¿Quién sabe? Venga, vamos allá. Lo siento, hay algo que quiero hacer antes de ir a Edwin. Quiero que Chito ese tubo hormón lo veáis. Te esperan y que me juro. Me parece un sueño haber estado perdido y solo en Edwin. Gracias a ti y Erika por saludarme. Volvemos al hospital y nos preparamos bien. ¿Puedo que sí? Porque tenemos que ir a Edwin. ¿Hay algo que podemos hacer en la PC? No podemos ir a Edwin, pero podemos ver los recuerdos. Vamos a ver los recuerdos. Un divino, ¿verdad? ¿Me ha tragado Arcadimon? ¿Estoy dentro de él? ¿Cómo es que sigo vivo? Destruiré antes de que tú seas destruido. Antes de que nadie pueda abandonarte. Arcadimon, lo siento, mi debilidad te llevo a esto. No volveré a vivir nunca más. Hasta Sanada está peleando. Chito ese Puyol y Erika me están esperando. Nadie me ha abandonado. Tanto estaba asustado. Así que tú también lucharás, Arcadimon. ¿Eh? ¿Me has protegido? Tal vez me lo estabas esperando. Gracias. Listo tu ayuda. Volvamos a Fudi. Volvamos con Erika y los demás. ¿Recuerdas el chistaje? No hay ni un alma, por fin. Vaya, si hasta puedo sacar a mi Digimon en el mundo real. Me han dicho que me ha salvado la vida. Me gustaría darte las gracias. Gracias. Sé que es raro darle las gracias a un Digimon. Los Digimon no son simples herramientas. Por fin lo he comprendido. Quiero preguntarte algo. Me es una orden. Si no más, una bien, una petición. ¿Podrías ayudar a Hudi? Yo todavía no puedo dejar el hospital. Ese es un sí. ¿Por qué no me entero a palabras tanto como el Digimon de Erika? Eh, entonces, ante un momento crucero para Hudi. Cuento contigo, bro. ¿Recuerdas de Galatmon? Lo perdí. Hablo de Arata. Arata hace nada. Reconocería esa horrible imagen en cualquier parte. He visto ese tipo de corrosiones de los iters en el mundo digital. Mi patriota fue la víctima. Mi fracaso en el lugar era una gran tragedia. Hería un iter, pero no pude destruirlo, por lo que huyó a las profundidades del mundo digital. Y como resultado, la zona que protegía se vio gravemente dañada y muchos de mis compañeros perdieron la vida. Y no ser por mi error, todo el mundo seguiré aquí a Hudi. Todavía podemos escuchar sus gritos. Haré lo que sea necesario para detener la corrosión antes de que se extienda más. Espera y verás a Arata hace nada. No permitiré que esta tragedia se vuelva a repetir nunca más. Y ya solo quedaría los recuerdos de los hackers felices, ¿no? Esto lo voy a leer por lo rápido. Terminología nada más. Me hacen falta recuerdos, supongo. Porque tenemos 1, 2, me falta el 3. 4, 5, 6, 7, 8. Me falta el 9, 10, 11. 12, el 13. 14, 15, 16. Me falta un montón. Digilabo. ¿Por qué quiero ir al Digilabo? Porque quiero que podamos meternos a un último Digimon al equipo. Ah no, no podemos. Están super juntos. Ok, entonces nos pidió Ryui hacer algo último Nikibokuro. Vamos a hacer ese algo último Nikibokuro. Y ya el siguiente episodio hacemos la parte final, yo creo. La voy a hacer mientras estoy en directo de Twitch, seguramente. Ojo, que es muy fácil. Primero, que es muy fácil. ¿Algo que tenga que ver con Gudius? ¿Por qué seguro? ¿Y qué quiere Ryui que vamos aquí? Ni idea, no te ha dicho que nos espere Nikibokuro, pero... Pero dónde? Tampoco es que eso lo veréis cuando llegáis a ayudar. Oh, a este hacker le conozco. Hola, qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Eh, ¿Qué Ryui está haciendo? ¿Qué? No es que el... No es que el... entiendo bueno no pero más o menos estoy en ello horror no estoy seguro pero creo que había reunido a unos cuantos hackers en antiguas sedes de huddy y empezó una pelea una pelea otra vez es lo mismo que tú pero si hemos destruido a arcadiamond que está pasando no tiene sentido que nos quedemos aquí tenemos que ir a huddy wermond la batalla de dominio no puedo hacerlo no necesitas por favor hazlo por favor lo digo en serio ryuji aquí estás pero si estás en la pieza había oído que tenías puesto loco y me esperaba lo peor eh huddy tenías que detenerlo es vuestro líder no que ha hecho ha reunido a todos hackers de n que ha encontrado y se ha arrodillado en mitad de la calle para que le pegáramos pero que y nosotros preocupados porque se hubiera vuelto loco otra vez como como con arcadiamond menos mal venga ya de que va todo esto ryuji ya te lo he dicho quiero que veáis algo tengo que pagar por lo que dice puede que arcadiamond me controlara pero lo que dice a los hackers de den es imperdonable esta es mi redención voy a disculparme con todos los hackers de den y quiero que lo veáis no pasa nada de verdad no estamos enfadados contigo nadie tiene la culpa hasta está conmigo que los de huddy eran víctimas pura palabrería eh le eché la culpa por cosas que no tenían nada que ver contigo y me volví loco si yo fuera tú me daría igual que no se acordara jamás podría perdonar a alguien que me hubiera hecho algo tan horrible y ahora tengo que pagar por lo que le dice a ciberdramon espera que vas a hacer yuji les he dicho que me pegaran pero no han querido que más puedo hacer espera quieres que todo el mundo vea como si el rodador te hace trizas eso es para no te metas si lo hago no podré dormir tranquilo no podría pagar por lo que hice si no arriesgo mi vida pero nadie quiere ver eso a ti son investigativas a ellos no a ti quiero tener ese peso sobre tu conciencia y que hago entonces me corto un dedo una oreja no lo mejor que escalar desnudo una montaña helada se le ha ido la cabeza tengo que hacer algo que quieres que hable con él pues claro te recuerdan unidos a los de erika solo ella puede tranquilizarle solo ella vale entiendo que diría erika en una situación así y aguanta vale ok para lo siento lo siento como los sitios han emocionado el servidor de recuerdo de erika y creo que hay interferencia hay un pendej me lo ha parecido ir un buen jaleo me imaginaba que serían vosotros que hay como para que pero que va es que estamos a los cuartos en un combate efectivo precisamente por eso tengo que pagar por lo que hice vamos que lo que haces para contener tú solo quieres que alguien te castigue ¿no? y al ración Ruyi pues si tantas ganas tienes de que te castiguen yo lo haré con gusto eh fey piensa en esto como un regalo de despedida antes de que te vayas a él si no puedes hasta que reciba lo que merezco ¿pero que dices? cálmate una vez ¿cuanto vas a seguir con esta tontería? si quieres pagar el precio no vale con disculparte o hacerte daño de comordimiento culpa tienes que liberarte de todas esas cosas antes de liberar a tu hermana ¿no? eres un hacker así que empieza a actuar como tal Ryu y Mishima si quieres hacer las cosas bien tienes que volver a ser el hacker ambicioso que te convirtió en una leyenda de Ben volver a ser el que era tienes toda la razón mi mayor error fue perder de vista mi camino tengo que volver a hacer este camino os he defraudado a todos fey lucha contra mi no con castigo sino para mostrarte mi convicción la rendibilidad mostrando mis habilidades como hacker y rescatando a Eric y salvando a Ben como hacker que soy es la única manera de compensar todo el daño que he hecho por fin espadilas macho muchacho o no mal ¿eh? Yusimon Yusimon pero seguro yusimon pero segurísimo segurísimo lo iban a dar a Yusimon lo veía venir ¿Tiberdramon? ¿Tiberdramon has evolucionado? ¿ha respondido a la determinación de Ryuji? ¿esto es la determinación? muy bien enséñame de que estás hecha feyo voy a ayudarte cuenta conmigo también gracias chicos uy nosotros también luchamos no esto es cosa mía y te pones otra vez de plan lobo soltar y nosotros también tenemos que pagar el pato que de por dejarte campar a tus anchas ¿vale? entonces y como ya no eres el líder te aguantas y acatas las órdenes ¿a que si líder? si el líder se ofrece tan amablemente vale y lucharemos juntos ahora que lo pienso nunca he luchado contra vosotros es una oportunidad de oro para asegurarme que podréis proteger a Yusimon bonito bonito me agrada no me gusta 20 puntos nada más ok fey va a ser un problema y un problema grande prácticamente es ir todos a por fey para sacarla de los 10 puntos por favor dime que aguanta el subtilio y que nivel a que nivel lo obtiene también creo que me pasé el EV y eso porque me equivoqué Ahora, la pregunta aquí es... ¡Ay, me impiden el paso! ¡No lo vi venir! ¡No, me impiden el paso! ¡No lo miran! ¡No lo miran! ¡Suscríbete al canal! ¡El combate es muy lento! Ahora sí, Faye enfrentas al verdadero hacker leyenda. ¡Un DG definitivo! ¡Bien! ¡Nobody! ¡No! 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 y hasta no creo que lo mate pero ¡Gloria de Pendragon! casi ok, creo que ya lo tenemos en el siguiente turno Puyol ya va a poder, o sea, mi personaje va a poder el problema es que todos van a atacarme ¿Voy a gastarme todas las manas? no, voy a usar ataques básicos no les hago nada no les hago nada con ataques básicos bueno no es que no les haga nada no les pego bastante bien de hecho con Ryuji podemos ganar ¡Aura definitiva! ¡Aura definitiva! ¡Aura definitiva! solo les queda uno está débil es seguro es momento de pegarme con todos y ya está ¡Aura definitiva! No ha estado nada mal, ahora entiendo por qué eres una leyenda. ¿Lo habéis visto todos? ¿Habéis sido testigos de la determinación de Ryu y Mishima? No volveré a cometer el mismo error. Asuntos zanjados. ¿Algo que objetar? ¡No! Chicos, sois de los que no hay. Gracias a ti y jamás olvidarán lo que has hecho por mí. Ahora salva a tu hermana y Eden y vuelve de una pieza. Ha venido hasta aquí para arreglar este desastre. Ya debe ser una Ryu. Yo creo que cuando salvamos a Erika le devolveré el favor. Y ojalá Grata se relaje un poco. También cuando salgamos de Eden. ¿Sí? ¿Estará bien? ¿Me has oído? Sí, ahora lo que tengo todo claro. Solo pienso salvar a Erika. Genial, pues nada del rellito ese del castigo hasta que volvamos a verla. ¿Entendido? Le pediré perdón. Le pediré perdón. Que mandame un té con un cigarrillo. ¿Qué? ¿Aún sigues con eso? Es masólico. Acepta esto como un pago por el caso. Y como disculpa podría aceptar otro. Eh... No llego, no? No llego, no? No. 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 Ya falta poco. No tengo mucho cuidado. No. 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 20, un Digimon que cueste 20, no podemos llevar el Durandamon, pero la Gisteromón me gusta más, vamos a llevarnos una Gisterom, equipo completo, ah nos faltan unos Digimon para el equipo completo, pero buenos Digimon, no perfectamente entrenados, pero muy buenos Digimon, recuerdo uno, era de Yu, decía Yu, vámonos, ya estamos curados, ya tenemos todo, volvemos al subterráneo me van a volver a hacer todo el camino, ¿verdad? No recuerdo ni cómo era el camino, pero bueno, aprovechando que llevamos 50 minutazos, vamos a irlo dejando por aquí, ya el siguiente episodio, debería ser el último, me imagino, porque va a ser el último combate, o al menos si no tengo pensado, igual le quita un poquito, al haber subido todos los Digimon desde el 99, igual le quita un poquito de esa dificultad y todo lo demás que tendría el juego, pero de verdad ya quería, de verdad ya quería, esto de terminar un poquito ya con el juego y todo, porque si no, íbamos a tener muchísimo rato, pero muchísimo rato de Digimon, y no está mal, pero pues ya iba a ser un poquito pesado, más que nada porque hay otros juegos que quiero jugar y hay algunos juegos que quieran al Game Pass que también se ven muy interesantes, entonces tendría que ver que jugamos a continuación y demás. Al final lo que me gustaría es jugar toda la, toda mi biblioteca de Steam, que por algo los compré o los tengo ahí, así que sería muy bueno, pero bueno, ya iremos viendo. Así que gente, os voy a dejarlo por aquí este episodio, espero que les haya gustado, espero que se les han pasado muy 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 bien, ya saben que yo fui yo en el capullón y nos vemos en el próximo video, adiós. Agregó esa parte del final porque venía para grabar y dejarlo aquí, pero saltó de algo. Es curioso, ¿quién nos iba a decir que íbamos a acabar metidos en todo este lío, eh? No es para tanto, hay gente ahí afuera salvando el mundo real, nuestra lucha no es nada en comparación. Ahora sí tenemos que detenernos a los hitters y a todos los que se interponen en su camino. Nos la pagarán por la raptara de Erika. ¿Verdad Ryoji? Exacto. Llegó la hora, vamos allá hermanos. Adelante. Si te cuento esto, no te cuento esto, esto voy a hacer esto Dave gy George43. Adiós.